Este video muestra a decenas de campesinos del municipio de Campo Alegre en Huila, luchando para evitar que la fuerza pública destruya sus cosechas, más de 70 toneladas de arroz que habían producido con el sudor de su frente. La imagen quedó grabada en la mente de Victoria Solano, graduada de Medios Audiovisuales del Politécnico Gran Colombiano. La marcó tanto que decidió investigar y mostrarle al mundo una realidad oculta. Lo hizo a través de un documental. ¿Pero qué ha hecho uno tan malo para que tenga una situación de esta tan difícil? El objetivo del documental era mostrar la aplicación de una resolución y a través de ella, de ese caso puntual, un caso puntual que hubo en el pueblo de Campo Alegre, donde se incautaron 70 toneladas de arroz para luego tirarlos a la basura. 970 es el número de la resolución del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, que fue expedida en el 2010 para regular el uso de semillas en Colombia. De ahí surgió el nombre de la producción. Hemos recibido una respuesta del ICA. Para nosotros es maravilloso recibir una respuesta del ICA, porque realmente lo que queríamos era generar un debate sobre una resolución que lo que vimos es que no estaba socializada ampliamente. Las personas con las que nosotros pudimos hablar, incluso la alcaldesa o el periodista de pueblos tan importantes y tan productores como Campo Alegre no conocían la socialización de esta resolución. Gracias a las personas que han compartido el documental, que se han pronunciado, que han compartido la información, este caso ha llegado a los medios de comunicación y también empezó a llegar a otras personas que políticamente pueden hacer que haya un cambio. El documental fue emitido por el canal Telesur de Venezuela y hasta el momento ha recibido más de 500 mil visitas en YouTube. Además, estuvo nominado al Festival de Cine de Sundance. Es solamente un documental que, como reitero, es como un renglón de una norma menor que escogimos porque la manera en la que se aplicó fue muy impactante, pero sabemos que hay otras cosas que le están afectando, sabemos que los campesinos están socializando el documental en diferentes lugares y nosotros lo único que podemos hacer es tener todas las ventanas abiertas para que ellos nos cuenten cosas y nosotros tratar de comunicarlas. Pero esta batalla apenas comienza. Las puertas se están abriendo gracias a la inmediatez de las redes sociales. Aún así, ella asegura que se sigue necesitando manos para que el documental tenga mayor efecto. Te digo, sumando saberes, si hay un abogado, si hay un publicista, si hay un diseñador, si hay un caricaturista, todo siempre suma que la gente sepa, entablando los debates, generando la discusión. Me parece que eso es un ejercicio muy bueno para la sociedad. Esta grabada del Poli también hizo una maestría en Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de San Andrés, Argentina. En ese país tiene su propia productora. A lo largo de su carrera ha aprendido la magnitud del trabajo que escogió. Toda la comunicación es muy importante y es especialmente importante en esta era que vivimos. Que tenemos en nuestras manos una herramienta muy importante. Hay mucha gente esperando ver las cosas que hacemos. No lo sabemos, pero cuando se tiene una idea y cuando se lleva a cabo, va a haber gente que espera nuestra idea y hay que hacerla. Siempre hay que hacerla, ir para adelante. Ella es Victoria Solano, una profesional que más que ver supo observar y cuestionarse, pero que incluso fue más allá para hacer lo que muy pocos se atreven, denunciar.